La banda terrorista, como recordaba Pio Mo, yo estoy 100% de acuerdo. Lo que pasa es que el revisionismo histórico al que asistimos ya desde hace un tiempo, desde la ley de memoria histórica que consolidó y puso sobre la mesa José Luis Rodríguez Zapatero, la idea es muy sencilla y responde a la necesidad que tienen algunos de ganar una guerra que perdieron hace 80 años. Esto es así de fácil, así de sencillo. La idea, a ver, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la mayor parte de los abogados, magistrados, jueces, la mayor parte de las personas, expertos en técnica jurídica a los que les consultas, lo que te explican es que es muy difícil aplicar el principio de retroactividad porque sencillamente no existe en nuestro articulado legal. Esto para empezar, se duda de que tenga un efecto. Es más, Enrique Santiago, esta semana, en la comparecencia que tuvo en el Congreso de los Diputados, ya reconocía que iba a ser una ley de muy difícil aplicación, todas las enmiendas que se estaban presentando a esta nueva ley de memoria democrática que pone sobre la mesa el ministro Bolaños. Esto es desde el punto de vista legal, desde el punto de vista estrictamente ideológico. Todo responde a lo mismo. A lo que responde es a la necesidad de algunos de echar abajo esto que despectivamente denominan el régimen de la transición, echar abajo la constitución española, echar abajo la institución monárquica tal y como la conocemos y, en definitiva, volver a configurar a través de una asamblea constituyente lo que es la nación española y conducirla hacia una tercera república. Ahora bien, mirando todo esto desde una óptica general, con los enormes problemas que tiene España, económicos, sociales, etc., en unas semanas en las que estamos asistiendo constantemente a movilizaciones en las calles, etc., yo me pregunto si de verdad esto es lo que necesita España. La gente, tú le preguntas por la calle, y evidentemente no hay ningún clamor por una nueva ley de memoria democrática. Esto es uno de esos debates que responden a la idea y a la publicidad y al marketing de los políticos de instaurar problemas allí donde yo creo que no los hay. Y yo estoy de acuerdo en que habrá muchísimas personas en este país que no sepan dónde tienen enterrados a sus seres queridos y, por supuesto, habrá que reparar la memoria y ayudarles, etc., etc. Ahora bien, revisar la historia para que todos los españoles andemos de nuevo a ofetones me parece una auténtica barbaridad. Pues toda la razón del mundo tiene...